En el día de hoy aproximadamente a las 7 de la mañana se toma conocimiento que acá en Mitre y Almirante Brown hay una persona tirada con su rostro ensangrentado al concurrir personal policial obviamente se encuentra con una persona mayor de aproximadamente 60 años el cual estaba tirado sobre este lugar que por circunstancia se tratan de establecer posiblemente habría sido agredido es lo que tratamos de establecer a ver qué es lo que le sucedió ¿Un hombre que vendía diarios? Sí, un hombre que comúnmente lo vemos en las calles todos los días por eso mismo estamos tratando de establecer realmente su entidad si bien ya la tenemos y bueno, lo que más importa ahora es saber qué le sucedió ¿Está engravestado o fue derivado al hospital? Fue derivado al hospital regional en la ambulancia, no sé decirle en este momento estamos interviniendo, no sé decirle en el estado de salud pero bueno, había perdido bastante sangre acá en este momento Bueno, por eso está trabajando personal policial de la seccional primera, también de criminalística Sí, efectivamente, se le está dando intervención se le dio intervención a la brigada de investigaciones y al personal de criminalística hasta tanto se pueda establecer cuáles fueron los hechos que sucedieron ¿Quién avisó de que esta persona estaba...? Dieron conocimiento en la forma anónima al 101 bueno, desde ahí en el momento se constituyó personal de la seccional primera y encontró este panorama bueno, 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 bueno... ¡Gracias!